sean bienvenidos a cruzar la puerta hacia lo desconocido para adentrarse a una tierra de fantasía la leyenda de esta noche inicia una población muy conservadora en colombia más específicamente en el municipio de ocaña norte de santander era el siglo 18 un siglo muy calmado donde reinaba las doctrinas católicas por lo cual los sacerdotes eran los que tenían la última palabra en las decisiones y castigos que se tomaban en la época hay que tener en cuenta que para la época el más mínimo pensamiento diferente o ideales contrarios a los de la iglesia era tomado como un acto de respeto hacia las leyes de dios por lo que los habitantes que llegaran a cuestionar a los sacerdotes si tenían suerte eran condenados a torturas hasta que expiaban sus pecados en nombre de dios de lo contrario terminaban siendo ejecutados sin compasión la leyenda de estas mujeres se desarrolló un pequeño pueblo llamado burgamá el cual queda muy cerca del corregimiento anteriormente mencionado un pueblo peligrosamente conservador estas mujeres contaban con poderes extraordinarios ya que tenían el don de expulsar demonios curar enfermedades y preparar pociones de amor gracias a esto eran conocidas por todos los habitantes ya que al ser un pueblo pequeño todo se sabía el nombre de estas peculiares mujeres eran maría pérez maría antonia madonna leonel de hernández su hermana maría del carmen hernández y maría de mora en cierto momento cuando el sacerdote líder del pueblo se enteró de que había un grupo de mujeres que tenían esta clase de habilidades no dudó en solicitar su captura y ejecución por actos de herejía y paganismo los guardias las buscaban por todo el pueblo mientras el sacerdote gritaba capturen y liquiden esas malignas brujas hijas del mismo satanás sólo son esclavas al servicio de las tinieblas a pesar que tenían a la guardia real buscándolas por cielo y tierra las hermanas fueron ayudadas por los indígenas de la zona ya que veía en ellas un don de aliviar los espíritus lastimosamente con el pasar de los días las mujeres fueron encontradas en las profundidades de uno de los cerros que cubría la región la incansable persistencia de la iglesia y sus fieles seguidores dio resultado la santa inquisición decidió ahorcar a la hermana mayor bajo el cargo de herejía mientras las demás se encontraban amarradas a la merced de un pueblo que las insultaba arrojaba piedras palos y tierra después de una brutal golpiza y casi linchamiento creyeron que con eso las hermanas que quedaron vivas expiaron los pecados ante los ojos de dios y dejarían la hechicería sin embargo se equivocaron y siguieron practicando su don aunque con más cautela a pesar del intento de no ser descubiertas éstas fueron delatadas perseguidas encontradas y condenadas nuevamente fueron llevadas a un paraje en la montaña para que nadie interfiriera en la ejecución la cual sería en la horca como su hermano estas mujeres se miraron entre ellas y pensaron que era el fin pero de entre la maleza aparecieron los indios y algunos conocidos quienes con una cuerda ahorcaron al mismo capitán aquel capitán que estaba encargado de supervisar la ejecución los indígenas se acorralaron a los guardias y los asesinaron a todos cortando sus gargantas uno por uno sin piedad en ese mismo cerro terminó colgado el frío cadáver del capitán de la corona y el mismo lugar quedó con una especie de maleficio ya que fenómenos que no se pueden explicar han sucedido todas las tardes y noches a lo largo de los años se informa de desapariciones y avistamiento de figuras extrañas en forma femenina aquel sitio maldito se le conoce como el cerro del ahorcado y allí se cree que el alma de la onelda y sus hermanas aterrorizan a todos los estafadores asesinos o cualquier persona que se acerca al pueblo con intenciones oscuras una historia conocida en la región cuenta de un muchacho de no más de 20 años de edad llamado juan josé este muchacho era un nómada que se ganaba la vida estafando en los pueblos que visitaba y de vez en cuando asaltando otros viajeros en las noches aunque este comportamiento tiene una razón de ser juan josé desde muy pequeño y sufrió de la realidad de la vida al ser abandonado por su madre y dejado al cuidado de su tío quien solo le propinaba golpizas y abusos forjando en él una falta de empatía por los demás el pensar que no importa cómo tener las cosas siempre y cuando pueda estar en tus manos este joven se dirigía hacia ocaña al norte de santander ya que había recibido una carta de uno de sus colegas en el crimen quien se encontraba en dicho corregimiento aquella carta indicaba que se acercara ya que entre los dos podían hacer un trabajo en el banco que se encontraba en el pueblo por lo cual ganaría mucho dinero en aquel recorrido para llegar a ocaña iban dos viajeros juan y su caballo el cual era lo más cercano un verdadero amigo para él durante el trayecto los dos debían cruzar por unos cerros y montañas para acceder a la entrada de aquel corregimiento poco a poco mientras galopaban juan pensaba cómo sería el robo y que haría con todo el dinero el sol se fue ocultando y cruzando hacia las espaldas de las montañas a lo lejos cuando menos lo esperó todo se encontraba oscuro y lo único que alumbraba el sendero era la luz de la luna juan se encontraba prácticamente a media hora para llegar a su destino y así poder descansar en un hostal y recuperar energía para su deber en cierto momento siento un enorme frío en la espalda como si una brisa se introdujera por debajo de su camisa la piel se revisaba lo más extraño es que notaba su fiel compañero un poco aturdido sin embargo sólo apura al caballo para intentar llegar lo más pronto posible juan tenía la piel de gallina sentía que lo observaba se podría describir un ambiente tenso y pesado que incluso invadía al pobre animal en el trayecto a lo lejos vio un árbol que se podía describir como antiguo ya que era gigante y con muchas ramas en una de ellas se podía ver una especie de cuerda amarrada juan estaba intrigado sin embargo sucedió algo que lo sorprendió su caballo frenó repentinamente sin ningún motivo aparente el muchacho no sabía qué pasaba agitaba las riendas pero su fiel amigo no reaccionaba el joven se bajó para mirar qué le sucedía al animal el cual estaba como en una especie de trance donde no lo escuchaba todo empeoró cuando el caballo se arrojó al piso y ni con toda la fuerza que le aplicaba lo podía hacer levantar el joven estaba confundido y no sabía qué hacer pero lo que le pasaba a su fiel amigo fue el menor de sus problemas ya que en cierto momento escuchó algo que lo dejó frío y sin aliento alrededor de él se escucharon unas risas tenebrosas esto lo dejó aterrorizado pero lo peor fue que cuando reaccionó y miró hacia el frente no se encontraba el sendero por donde viajaba sólo lo rodeaba muchos árboles en forma de que el roble con la cuerda colgando entró un fuerte desespero sólo escuchaba risas que provenían de todas partes risas que lo aturdían al mirar hacia los picos de los árboles observó algo espeluznante cuatro cuervos gigantes con cara y cabello de mujer lo miraban fijamente riéndose gritando la frase el joven se tiró al suelo a llorar y rezar para intentar que esos seres malignos se fueran pero esto no funcionó sentía como pasaban encima suyo sentía la brisa de las alas como le jalaban el cabello una y otra vez siempre escuchando sus risas tenebrosas que retumbaba hasta los huesos a la mañana siguiente un campesino que pasaba lo vio tirado al lado de la carretera en posición fetal él estaba junto a su caballo que se encontraba de pie el hombre se acercó al joven y con una vara lo tocó para asegurarse que estuviera vivo él reaccionó y de inmediato soltó un grito además se escuchaba con una respiración muy agitada aquel campesino le preguntó qué hacía tirado al lado del sendero juan le contó todo de cómo el camino desapareció y cómo sufrió durante toda la noche aquella tortura el hombre mayor le dijo que en las horas de la noche no se puede cruzar esa parte del camino y mucho menos si eres una persona que carga con muchos pecados ya que ese sitio es conocido como el cerro del horcado y es muy fácil que te encuentres con las brujas de búrgama aquellas que aterrorizan a todas las personas que pasen por allí juan logró llegar al pueblo sin embargo a pesar de que intentaron realizar el robo por la fuerte distracción que estaba en su mente por lo que había sucedido la noche anterior el plan fue un fracaso durante el asalto el colega de juan fue abatido con dos disparos en el pecho y uno en la cara mientras juan fue herido en una pierna este joven pasó seis años en prisión y al salir no se le volvió a ver más nunca no se sabe con exactitud dónde podrá estar lo que sí podemos asegurar es que jamás olvidará aquella noche en la que fue prisionero de un horror en aquel cerro maldito muy pocas personas creen en este tipo de apariciones y suena fantasioso pensar que hay seres que pueden adoptar formas de animales pero dime serías capaz de arriesgarte y encontrarte con una de ellas no olvides que tu miedo y fe alimenta su existencia por eso al llevarlas en tu mente están más vivas que nunca dale like al vídeo si te ha parecido interesante suscríbete y comparte sería de mucha ayuda para seguir relatando las historias de esta tierra de fantasía te deseo una excelente noche y y y y y y y